2 y media de la tarde en punto, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Cantabria tiene un objetivo claro, vacunar con una dosis a los escolares antes de que comience el curso el próximo día 7. De momento están al 60% y lo único que hace falta es que la gente se vacune. Todos los medios públicos para conseguir este hito de conseguir que la población educativa llegue vacunada están a disposición y en este caso lo que hace falta es que todos y cada uno de nosotros y de nosotras en el ámbito familiar y personal cumplamos. Por eso desde el gobierno volvemos a hacer un llamamiento a acudir o a realizar la autocita para llegar a ese hito de la vacunación que supondría iniciar el curso con todos los alumnos y alumnas de Cantabria al menos con una dosis inoculada. Y de cara a la próxima semana habrá 30.000 dosis en un día en el que sumamos una nueva muerte por COVID elevando el total oficial a 607 fallecidos. Es el dato negativo de una jornada en la que bajan todos los indicadores y en la que continuamos en nivel de alerta 2. La última jornada se han detectado 74 casos nuevos y hay 46 personas hospitalizadas, 12 de ellas en la UCI. También caen las incidencias, 268 casos las de 14 días y 109 la de 7 días. Y una semana más hay preocupación por las residencias, especialmente por Padre Meni. Ahora mismo hay 69 casos en residencias, 53 de ellos concentrados en este centro, donde se están haciendo más pruebas. Como han visto las miradas están cada vez más puestas en el inicio del próximo curso escolar el martes que viene. Para la ministra de Educación el inicio del curso en la región tendrá unas premisas muy distintas a las del año pasado. A la experiencia y el éxito del proceso de vacunación se suma la confianza en que las medidas sanitarias que se han venido aplicando funcionan. Pero sin olvidarnos de la prudencia, porque el virus sigue estando en nuestro entorno. Y por supuesto es consciente de que aplicar estas medidas en los centros tiene que llevar aparejados recursos como son esos 13.500 millones de euros que el gobierno transfiere a las comunidades autónomas y en los que la educación ha de ser un campo de aplicación fundamental. Experiencia, vacunas, confianza, porque ciertamente el año pasado se hizo bien, pero sin olvidarnos nunca de la prudencia. El virus sigue viviendo en nuestro entorno y por tanto creo que parte del éxito que se consiguió el año anterior fue gracias a ese respeto a las medidas sanitarias y sobre todo a la prudencia. Una ministra que junto al presidente regional y varias consejeras del gobierno ha visitado esta misma mañana la empresa de consultor informático CIC en el PCTK, en la que ambas autoridades han puesto de ejemplo de la importancia que tienen en los tiempos que vivimos la apuesta por la formación profesional, un tipo de formación que es preciso dignificar y por la que se apuesta desde los diferentes gobiernos, creando cada año cientos o miles de nuevas plazas que permiten paliar el déficit de personal cualificado, con el que contamos en muchos campos. Tenemos claro que hay que darle un giro a la educación y que la formación profesional es el futuro. No hay personal en este momento cualificado, no solamente en este sector tecnológico de la informática sino que en cantidad de sectores de la economía de Cantabria, pues faltan cocineros, faltan encofradores, faltan troqueladores, falta personal cualificado y por eso la formación profesional es el futuro. Cantabria está apostando por la formación profesional, 800 plazas nuevas este año, muchos más profesores. Puesta en marcha de un número importante de plazas de formación profesional. Concretamente el curso pasado, 2020-2021 y este que vamos a empezar, por parte del Ministerio se han puesto a disposición de las comunidades autónomas más de 120.000 plazas de formación profesional. El objetivo es que en los próximos, en estos cuatro años, podamos ofertar 200.000 plazas nuevas. Hoy hemos conocido también los últimos datos del paro correspondientes al mes de agosto, un mes en el que Cantabria ha cerrado con 370 parados menos. Dat importante es que el sector servicios lidera la caída del desempleo en la región, con 352 personas que han encontrado trabajo en este octavo mes. Eso sí, es uno de los descensos más bajos por comunidades autónomas. 1.437 desempleados menos que en agosto del año pasado, que sitúa a Cantabria con 37.507 personas, el total, eso sí, de personas que no tienen trabajo. Pese a que el sector servicios lidera el descenso de este desempleo en la región, es la actividad que congrega con diferencia al mayor número de desocupados, con 27.730 personas. Además, la Seguridad Social ha ganado 1.643 afiliados de media en agosto, un 0,72% más que el mes anterior. Y es que ha sido en este sentido el mejor agosto desde que hay registros históricos. En palabras de la consejera Palcantabria, en este mes de agosto ha conseguido el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de la última década. Hoy también es jueves de acuerdos del Consejo de Gobierno. El itinerario ciclista entre Bezana y el PCTK, las actuaciones en los centros escolares o la segunda suspensión de los nuevos locales de juegos son algunos de los principales puntos. Además de la aprobación del anteproyecto de ley para regular el funcionamiento de juntas vecinales y consejos. Tras 26 años en vigor de la actual norma, estas entidades se han regulado hasta ahora por la Ley 6 barra 1994 y la elaboración de esta nueva norma responde a diferentes criterios. Evidentemente, entre ellos, superado algunas deficiencias, dio el nuevo criterio de la Junta Electoral Central sobre la competencia autonómica para convocar y celebrar las elecciones en estas entidades. El vicepresidente Cantabro también ha defendido hoy a la rectora de la UIM. Considera que los patronos deberían pronunciarse en el patronato, en clara referencia a la alcaldesa de Santander y, sobre todo, cree que es un error medir la calidad de la institución por la cantidad de personas que acuden. El éxito de la UIM en cuanto al número de alumnos y alumnas que participan o a la posibilidad o no de que los podentes se acerquen hasta las instalaciones del Palacio de la Madalena es un error porque las circunstancias sanitarias en muchas ocasiones no han permitido que los alumnos y alumnas gocen de la matrícula que les hubiera gustado y, por supuesto, a muchos ponentes de los que hemos podido disfrutar en Cantabria y que en otras ocasiones vienen de forma habitual por circunstancias sanitarias también no han podido acudir de esta forma. Y a un día de que se inicia el derribo, la Consejería de Obras Públicas ha conseguido el compromiso de Adif, que permitirá mantener el puente de Serdio hasta que la pasarela provisional esté instalada y el convenio para el nuevo puente firmado. El departamento que dirige José Luis Gochicoa prevé tener instalada esta solución de urgencia en estas dos próximas semanas, pero también está ultimando el convenio y el proyecto para el nuevo puente, un convenio que regula la cofinanciación de esta infraestructura. Adif se hará cargo de la mitad del coste, el gobierno de Cantabria de otro 30% de la inversión y el Ayuntamiento de Valdez-San Vicente del 20% restante. Pues ante esto llegan las críticas del Partido Popular. Esta mañana el diputado Roberto Media ha hecho un minucioso repaso por cada uno de los hechos acontecidos desde el inicio de la polémica. Para los populares, el consejero José Luis Gochicoa no ha conseguido paralitar nadas, más según Roberto Media, no se entera de nada. Señor Gochicoa, ¿en qué consisten sus intensas conversaciones con el Adif? ¿Se entera usted de algo? Usted no ha parado nada. Usted casi no se entera de lo que estaba pasando. ¿Quiénes son estos interlocutores con los que usted dice que habla, que le ocultan información o más directamente le engañan? Ha llegado el momento de que el gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdez-San Vicente se pongan las pilas. Los populares cantabros exigen al gobierno de Cantabria que se plante de una vez por todas ante el Ejecutivo de Sánchez y su representante en la región. El proyecto del nuevo puente debe terminarse ya. Y es que para el Partido Popular ya se ha perdido demasiado tiempo. Evitemos que ocurra una desgracia. El gobierno de Cantabria debe acabar el proyecto de nuevo puente ya. No hay excusas. El proyecto debe aprobarse de forma inmediata. No estamos hablando del proyecto para construir la Sagrada Familia o el Escorial. El proyecto de este pequeño puente debe estar aprobado y con todos los permisos de autorización dados ya. Si tanta urgencia tiene el derribo del puente, mucha más urgencia tiene la construcción del nuevo. Tiempo para la cultura. Un día más repasamos la cartelera de la Filmoteca de Cantabria porque mañana llegan nuevos títulos. A las cinco y media podremos ver la película First Cow, un film de 2019 en versión original subtitulada. Narra la historia de un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregón en la década de 1820. Pero conoceremos también la historia de un misterioso inmigrante chino que huye de unos hombres que le persiguen y de la creciente amistad que nacerá entre ambos. Y a las ocho y media también en versión original con subtítulos Tierras lejanas. Una película estadounidense de 1954. 97 minutos que desarrollan la historia de Jeff, un solitario aventurero de oscuro pasado que se dedica al negocio de surtir de carne de vacuno los asentamientos de buscadores de oro en Alaska. Como ven, tarde muy completa de mañana en la Filmoteca de Cantabria. Bueno, hasta aquí llega el informativo de más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde. Esta noche les recordamos que tenemos una nueva cita con Cantabria de cerca, en este caso en San Felices de Buelna. Como siempre a partir de las diez de la noche, pero de momento les dejamos concaminando. ¡Gracias!